...que una gallina criando patos, Rafa. ¿O se te contagió la locura de Miguel Casales? No, madrina, no es que yo me quiera ir a vivir a la sierra. Lo que pasa es que no quiero seguir estudiando. Oye, ¿cuenta de qué? Vamos a ver. No, cuenta de no tener que regresar a Santa Marta. Oye, esos cachacos del Ministerio de Instrucción Pública mandan cáscaras, ¿no es verdad? Deberían venir a Valledupar y darse cuenta que nosotros no merecemos un liceo que tenga hasta sexto de bachillerato. Eso es, ahora échale la culpa al Ministerio de Instrucción Pública. Bueno, pero es que ellos sí tienen la culpa de lo mío, viaja Sara. Hola, hoy me llegó un telegrama. Un telegrama en donde me anuncian mi traslado para Manaure. ¿Para Manaure? ¿Y eso? Vainas de ellos, viaja Sara, vainas de ellos. Por eso vine hoy. Tengo que viajar el sábado a la mañana, entonces quería despedirme de usted. ¿Con la mujer y los tres pelados? No, 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 ellos se quedan hasta que confirmen que el puesto es fijo y pues me instalen. ¿Se da cuenta, madrina? Esa gente del Ministerio no tiene corazón, no tiene hígado, no tiene nada. Mi compadre y de Alfonso Cotes para ellos es un número y un papel. Además, no saben dónde queda Valledupar. Lo de Puncho es otra cosa, Rafa. Así que deja de estar inventando excusas para la pendejada esa que vas a hacer. Venga, deje que le ayude, vieja. Mejor porque no me ayudas a sacarle las cucarachas de la cabeza a tu amigo Escalona. ¿A qué te vas a dedicar, Rafa? Al contrabando como el pepe. A este oficio se necesita fibra y mucha plata, vieja Sara. Lo que uno lleva y trae se paga con plata, canciones no reciben. Un día de estos te vas a meter en un buen lío, Azucarra. Tú deberías dedicarte mejor a cultivar la tierra. Es una actividad mucho más respetable y no es ilegal, ¿oíste? A mí no me da vergüenza ser contrabandista y tampoco me parece que sea ilegal. A nadie le da vergüenza que tú lo seas. Vente para acá. Lo que pasa es que las leyes las hacen los cachacos de la capital. Y como dice Rafa, esa gente ni siquiera sabe dónde queda el valle del cacique o paro. Si estuviera más pelado, te sacabas esa idea de la cabeza nalgada limpia, ¿viste? Pero bueno, ya dejaste de ser ternero y no puedes tomar tus propias decisiones. ¿Por qué no trajiste a Matilde? Matilde estaba ocupada, no tenía tiempo. Matilde no tenía tiempo para hacerle una visita a la vieja Sara Teresa. Muy bonito. Estaba haciéndole un mandado al papá. Matilde, niño, no, no. Lo que pasa es que hoy se cumple el aniversario de la muerte de la mamá y seguro tenían que irse para el cementerio. Mi papá hubiera podido esperar para ir a fundación, pero claro, los negocios son más importantes que las cosas importantes. Ahora no te vas a poner de corredir y dile con Rafael como en el colegio. ¿Yo, Mayen? Sí, nada de papelitos, corazones, no te diga nada de eso. Lo de Rafael y yo se acabó. Sea lo que sea, se acabó. ¿Te das cuenta lo que es el olvido, Lili? El día que la sepultamos no cabía una flor más en este cementerio. Y el día de su aniversario no tendrá sino este par de ramos. Con una flor de esas es suficiente. Es la primera vez que me invitan a una parranda con tarjeta y con tres meses de anticipación. ¿Dónde es la parranda? En la casa del general Ulises Dangón. En la parranda en la casa del general. Tiene que ser por un motivo muy especial, ¿verdad? Bueno, la fiesta es en su casa, pero no es el invitante, ¿ah? El que invita es un tal Anastasio Espuelas. A ver la tarjeta de invitación, madrina. ¿Y ese quién es? ¿A de dónde salió? ¿Y por qué resultó amigo del general Ulises? Un recién aparecido. Es un hombre que huele a desconfianza. ¿Usted piensa ahí? A mí las parrandas me gustan, pero en mi casa, ¿dónde? ¡Va, Simón! ¡Deja eso y vete ya a trabajar, pues! Ya voy, ya voy, un momentico. ¡Dónde esté Simón! No deja de tocar ese instrumento ni aunque le digan que llegó el diablo. Es que sigue haciéndolo, vieja Sara. Que cuando el compadre Simón aprenda a tocarlo, va a ser mejor que el diablo. ¡Qué va! Bueno, Sara Teresa, me tengo que ir porque no he terminado de empacar. Cuando bajes a saludar a los tuyos, no dejes de venir a visitarme, ¿viste? Que Dios te lleve con bien. Gracias, bien. Vamos, Pipe. Bueno, ¿y ustedes qué están pensando, ah? ¿Cómo hacen las mariposas para tener maripositos? Algo, guía. Pipe, ten cuidado por esas carreteras. Rafa, ¿no hablaste con tus papás? No, todavía no he hablado con ellos. Cuando peguen un grito en el cielo, vas a tener que darles una explicación. Y cuando te digan qué es lo que vas a hacer, vas a tener que haberlo decidido, ¿viste? ¿Se lo contaste a la maje? Sí, yo hablé con la maje. ¿Y qué dijo? A mí también me gustaría saber qué, qué dijo la maje. La única mujer que habla con la lengua, el corazón y la cabeza, es usted, madrina. Llega el conmigo, ¿eh? Bueno. No, ya sí, no, ya trabada, pues. Pensé que dos días serían suficientes y que alcanzaría a regresar ayer. Pero usted sabe cómo son los negocios, don Alfonso XII. Comienzan cuando uno quiere y terminan cuando deben de terminar. Completamente cierto, don Emiliano. Gracias, Matilde. Ayer por la noche le recordaba a mi familia que hoy se cumplía un aniversario más de la lamentable desaparición de doña Elvira. Que en la gloria esté. Ay, es que doña Elvira es una persona inolvidable. Son ya seis años, ¿cierto, don Emiliano? Siete. Siete. Carajo, ¿cómo se nos va el tiempo? Sin darnos cuenta, don Alfonso XII. Dígame una cosa. La viuda se recupera. Lentamente. Es que la muerte de Lucas fue un golpe terrible para mi pobre hija. Tuvo que serlo. Sobre todo estando recién casados. No alcanzó a cumplir el año. ¿Y no quedó...? No, no. Que Dios me perdone, pero por suerte no quedó esperando. Porque si no el futuro sería distinto. Es difícil explicar lo que se siente, Matilde. Perder una madre y perder un marido son dos dolores distintos. Y solo hasta cuando nos llegan se pueden entender. ¿Cómo vas con Rafael? Ahí, lo mismo. Como termina ahora en julio. Imagino que ya están pensando en casarse. Ay, no. Todavía no. Oye, ¿y te vas a pasar un año entero vestida de luto? Uno se viste según el sentimiento que lleve por dentro. Además es la costumbre, ¿no? Y no dejen pasar mucho tiempo. Me refiero a ti y a Rafael. Lo quieren mucho. Como nos conocemos desde que estábamos chiquitos. Cuando nos contaron que tú te casabas, el primero que pensé fue en Felipe Zocarrás. No creo que hubiera razón para eso. Como él nunca le escondió a nadie que estaba enamorado de ti. Para casarse los sentimientos tienen que ser de parte y parte. Como tú y Rafael. Les deseo que sea muy feliz. Oye, debe ser terrible uno tan joven y tenés que pasar todo un año vestido de luto. De Sideria, tenemos que irnos. El general Ulises nos anunció visita. El general Ulises, pero eso no es importante. Cuando te acuestes en tu cama, hazlo boca abajo. Solo así se escuchan los consejos que nos da el corazón. Y eso es verdad, compadre. Y yo se lo dije. Hablan con la lengua y uno sabe qué está pensando el corazón. Hablan con el corazón y la cabeza habla por la lengua. Mejor dicho, es más fácil saber por qué tiembla la tierra que entendía una mujer. Rafa, desde que salimos donde la vieja Sara no has hecho más que hablar de eso. Cambia ya el tema, hombre. Pareces un disco rayado. Compadre, ¿por qué no quiere que yo sea su socio? Rafa, para este negocio se necesita plata, por ejemplo. Y de eso tú no tienes. Yo lo puedo conseguir. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Vas a ir allá donde tu papá y le vas a decir, oye, viejo, dame ahí cinco mil pesos. Que es que yo ya no termino el bachillerato, me voy a meter desde contrabandista. Cinco mil correazos es que te va a pegar. No, Pipe, tú no me comprendes. Mira, tú no me haces entenderte. Ey, mira para allá. Buenos días, señor Alfonso. Señora Fidelina. ¿Pesideria? ¿Se da cuenta, compadre? Por otra mirada de esas, yo soy capaz de beberme todito el mar. Y se lo digo con el corazón, con la cabeza y con la lengua, como dice usted. Ah. Este carajo me dejó hablando solo, hombre. Ah, no me voy solo, mi amor. Me voy contigo y y con los niños es mi pensamiento. Y esa es la mejor de mis compañeros. Además, hubiera sido una desconsideración con los muchachos que estando en vacaciones hubieran tenido que embarugar nomás para venirse a despedir de mí. ¿No te parece? La próxima semana vengo y apenas estoy seguro de que no me van a volver a trasladar, güey. Conseguimos una casa en Manaura y nos vamos del todo para allá. Bueno, y usted es mi niño a portarse bien con la mamá y a hacer todo lo que ella le diga, ¿no? De verdad, mi amor, ese amigo no es que sano, uno es ingrato. Simplemente ya nos despedimos y bueno, con una despedida suficiente, ¿no te parece? Nos vemos en 15 días. Mucho juicio, mis niños. Ya está listo, compadre. Hasta luego, compadre. Hasta luego. Se marcha, profesor. El atuendo, la mula y la hora parecen indicar que es así. Después de bañarme, me gusta secarme al viento. No hay toalla más suave que el viento. ¿Se va? No es asunto suyo. Debe ser para volver, puesto que se marcha solo. Tampoco es asunto suyo. Espere. Estoy invitando a una recepción. Si está de regreso para entonces, me gustaría que asistiera. ¿Y por qué yo? Porque es interesante hablar con personas cultas e inteligentes. Que tenga buen viaje, profesor. Gracias. Es un hombre que no sabe estar solo. Se le nota en la mirada. La vida se inventa ella misma todos los días. Me mandan de Valledupar para Manábulo. Tengo que dejar mujeres, el A, amigos. Y el único que tengo para que me despidan es el escuelón. ¡Que viva el profesor Pochocote! ¡Que viva! Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. ¿Qué suponía tu mente desquiciada, mi estimado forjador de hombres nuevos? Que te ibas a marchar sin el incomparable placer de nuestra presencia, ¿qué? Mira, Poncho, tú entenderás lo que el mané te quiere decir. Pero lo que nosotros te queremos decir, compadre, es que nos va a hacer muchísima falta y que desde ayer le estamos mentando la madre a todos los del Ministerio de Instrucción Pública. Bueno, ¡un, dos, tres, compadre! ¡Suéltelo! ¡Vamos, todo el mundo! Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Apuesto que esto es idea de Rafa Escalona. ¡No, compadre Poncho! Esto es idea de toda la gente que lo quiere, incluyendo el Pipe Socarraque, aunque nunca estudiaba geografía en la historia porque es un sinvergüenza. Trajo de Villanueva a Egidio, una de las acordeones de más renombre en la Guajira. ¡Suéltela, compadre! Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Compadre Poncho, Dinaluz, esta hermosa mujer, en nombre de todos, tiene para usted un presente. Silencio, silencio, silencio. No, hombre, pero... Gracias. En honor al profesor Ildefonso, quiero recitarles un hermoso poema que compuse aquí. Si me rajó en tercero en clase de geografía preguntándome los ríos de la cuenca de Magdalena, tengo derecho a que escuchen mi poema. Dale, pues, dale. Se titula Farehuel. ¿Fare qué? Farehuel, es decir, adiós, una palabra inglesa que ustedes obviamente no conocen. ¡Silencio! Amo el amor de los marineros que besan y se van. No vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Si Neruda lo supiera, se acostaba con la muerte. Amo el amor de los profesores que enseñan y se van. Dejan sabiduría, no vuelven nunca más. En cada aula su recuerdo florece. Los profesores enseñan y se van. Una noche se acuestan con la muerte al borde del cuaderno de tarea. ¿Estás raro? Me gusta cuando callas porque estás como ausente en el son colorado. ¿Rafa y la maya? La maya. Te mandó muchas saludes pero estaba indispuesta y no pudo venir. ¿Y qué indisposición tiene? Sufrió una desilusión muy grande. Parece que es una enfermedad tan grave que no la cura ni los mejorares del cachaco Benavides. Claro, debe ser porque el cachaco Benavides tampoco es bachiller, ¿verdad? Mira, Poncho, anoche pensando cómo íbamos a hacer para despedirte, a Rafa se le ocurrió un canto que yo creo que ha sido el mejor que se le ha ocurrido hasta ahora. Yo propongo una cosa, que Rafa lo cante. Sí, Rafa. Sí, Rafa, cántelo. No, compadre, usted sabe que hasta ahora la garganta todavía está un poquito dormida. Bueno, bueno, si me lo pide la mujer más linda del plan, yo canto. ¿Qué dices tú, Dina, no? Que cantes, Rafa. Después hablamos porque por aquí hay muchas lenguas y muchos oídos. Una lengua por cada dos oídos. Bueno, Rafa, ¿ves que estamos esperando para irte a cantar? No me importa. Ay, ¿cómo no te va a importar? No me importa porque no me importa. Le hablaba al oído, se reían juntos y era para que todo el mundo se diera cuenta. ¿Verdad, Lili? Era como si nos estuviera reflejando por la cara de Inaluz Cabello. ¿Verdad, Lili? Siempre ha sido igual para hacerse muy hombre, ¿será? Y ella, como si se hubiera ganado la lotería. Se lo dije después a José y me dijo que uno no debe meterse en las vidas ajenas. Lo mismo le dijo Nelson a Lili cuando le hizo el reclamo en nombre tuyo. Buen consejo. Ah, sí, pero la que quedó mal fuiste tú. Y por lo menos estaba bonito el canto que le hizo despedida a Poncho. A la bonita regiones de Malaure A la sabrosa sabana malaurera Se marcha Poncho lunes por la mañana Llorando de nostalgia por su querida tierra Con gran frecuencia los sábados tempranos Se ve que sale del valle para paz Al poco rato pasa por la toquita Malaure está cerquita Se siente el fresco ya Ay, si lo vieran como sale Hombre, pobre Poncho de Malaure Pero los lunes se regresa Hombre, todo lleno de tristeza Porque no lleva a la sabana Hombre, este monito que lo llama Es que no me importa Que no me importa y que no me importa Aunque sabrosa la tierra de Malaure Me dice Poncho no quisiera subir Porque al regreso cuando vengo del valle Siento tantos pesares que quisiera morir A la sabana se va sin los monitos Sin los monitos que yo le conocí Y ahora comprendo el porqué de la nostalgia que me atormenta el alma cuando se va de aquí Ay, yo No me importa ¡No me importa! Y si lo vieran como sale Hombre, pobre Poncho de Malaure Pero los lunes se regresa Hombre, todo lleno de tristeza Porque no lleva a la sabana Hombre, este monito que lo llama No llores Poncho que ya noviembre llega Y tu colegio pronto se va a cerrar Y en vacaciones con gallo y con amigos En tu pueblo querido te vas a desquitar ¡No más! No me importa Malle Llegó tu primo de Cartagena y te quiere saludar Tengo que pedir algo, ¿no? Ah, eso sí Pero les advierto El que va pidiendo va pagando Que no pase como siempre que la cuenta me la dejan a mí solo Hombre, eso es porque tú eres el rico ¿Voy? Ah, ya Yo soy el rico ¿Sabes qué? Yo soy rico pero en glóbulos rojos ¿Oíste? Este magno acontecimiento merece mucho más que el contenido de ese recipiente generalmente cilíndrico con el líquido blanco de las mamas de las vacas revuelto con un poco de granos de plantas gramíneas Oye, Mane no entendimos nada Oye ¿Y cómo así que no? Cuando sea rico y famoso voy a regalarles a cada uno de ustedes una enciclopedia para que se den cuenta que yo estaba hablando era de un paso de avena bien helada y nosotros merecemos mucho más que esa vaina Ya estás inventando parranda Ah, parranda del Mane Molina Ah, no entonces yo me voy Con este uno sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba Sí, sí De verdad vamos a pedir algo porque esto es un negocio y las mesas de este establecimiento se hicieron para consumir no para hacer visitas Ve, ve, ve ¿y ese quién es? Mira Ey, ¿de dónde apareció este enfermero? Les presento a mi primo Efraín que vino de vacaciones Mucho gusto Se va a quedar unos días pero de pronto se queda el resto del año Ay, sí Le voy a decir a tu mamá de pronto te puedes quedar para siempre Lo que va a ser difícil es conseguir un barco por estos lados porque lo más grande es la lancha de Fidel Juanito Tres avenas heladas ¿O tú quieres otra cosa? No, primo La avena está bien La avena le gusta porque le sale con el uniforme ¿Cómo estás, Dinaluz? Bien, Matilde Sí, se nota Ella es Dinaluz Cabello una buena amiga mía Mucho gusto, señorita Mucho gusto Mi primo vino de vacaciones porque sacó unas calificaciones excelentes Ay, qué bueno Claro Eso es posible cuando por lo menos se es bachiller y fue decán de reina en las fiestas de noviembre y va a ser capitán de navío dentro de unos cuantos años y almirante antes de cumplir los 40 Como el almirante Padilla ¿no es cierto? Te voy a presentar a mis amigos El que tiene camisa verde allá al fondo se llama Nelson Coronado y es un estudiante bueno del liceo y gran poeta Nelson ¿Por qué no lo recitas uno de tus poemas? Mira, Matilde lo que pasa es que últimamente no he escrito ninguno, ¿sabes? Ay, ¿cómo que no? Lo que escribiste para la muerte de Lucas Mira, es que eso fue hace ya mucho tiempo y se me olvidó El que tiene la camisa cremita se llama Hermane Molina y es un gran pintor Te voy a aclarar con breve pero sustanciosa frase, Maye A mí no me metas El que tiene el sombrero baiteado se llama Felipe Socarraz y es un gran amigo mío Anda, ya me clavó para el lado de ella, mamá El de los ojitos verdes se llama José Paballó y es el que cría los mejores gallos de riña de la región Este año se va a graduar de bachillerato La compadre te está tirando con todo José es mi novio oficial y mi papá está de acuerdo Oye, ¿y la otra le ayuda? El del acordeón se llama Egidio y es el mejor acordeonero del mundo Gracias Y el de la rosita roja en el sombrero se llama Rafael Escalona Él es un compositor de aquí de Valledupar Hombre, me da mucho gusto saber que estoy conociendo a un compositor de verdad Así como Francisco el Hombre o Tobias Enrique Pumarejo Según Escalona él es mucho mejor que todos ellos Oye, Rafa ya que estás Egidio ahí ¿por qué no le cantas algo a Efraín? Anda, canta Bueno, cuando Efraín sea almirante lo voy a hacer con el mayor de los gustos porque a diferencia de otras personas a mí me queda muy difícil inspirarme en un uniforme Mi nombre es Anastasio Escuelas No me gusta el mar porque es muy grande muy profundo y se lleva a la gente muy lejos Permiso, señorita Manjarrés Bebe, bebe, bebe y dice que fue lo que quiso decir, ¿ah? Mi inteligente y agudo cerebro tampoco he entendido No, es mal no me puede caer una persona Un día de estos le voy a encontrar el pierde Bueno, es una lástima que yo no haya terminado un canto que le estoy haciendo a Dinaluz que va a ser un canto muy bonito ¿Un canto para mí? Claro que sí un canto para ti Déjame decirte que para mí es más fácil inspirarme en unos ojos brujos como los que tú tienes que en un uniforme de cadete Dinaluz yo quiero entregarte mi gerger recuerda que es uno de los seres más preciados para mí y te va a ayudar a recordarme Todos sabemos del inconmensurable poder de improvisación que tienes tú y nunca hay bien ponderado Escalona Si él dice que no ha acabado su lúrica en verso para ser cantada nosotros no dudamos que realice un malabarismo cerebral que le ayuda a acabar lo que ya anidan su lúcida mente no es verdad Mane Mane no te entendí mijota ¿Qué fue lo que quisiste decir? Eche paballo pues que cante oye que cante Que cante ni que nada esto no es un momento para cantar este momento es para pensar en el almuerzo por ejemplo Ay no canta canta Rafa Está bien voy a cantar pero lo voy a hacer por ti Egidio Cantos es lo único que sabe hacer Cantos y perseguir a cuanta muchachita se la atraviesa por enfrente Matilde es una de esas Es que está joven don Emiliano Y ahora que me encuentro con el papá saco a colación el tema y le pregunto ¿A qué piensa dedicarse el hijo cuando termine de estudiar? Que si médico que si abogado que si ingeniero como el negro Araujo o a la política como Pedro Castro ¿Y qué me contestó? ¿Qué sé? Que ni médico ni abogado ni ingeniero ni político ¿Qué? ¿Piensa sacar el bachillerato para dedicarse a hacer cantos? Le pregunté ¿Qué va? Ni siquiera piensa sacar el bachillerato Y el papá mismo se lo contó A rejazo limpio lo habría agarrado de haber sido mi hijo Diz que está muy crecidito para permanecer enclaustrado y muriéndose de hambre en el liceo Tuve el atrevimiento a decirle al papá Pero si solo le faltan tres meses para terminar ¿Qué quiere ser agricultor ganadero o al menos contrabandista pero que al liceo no vuelve? Al rejazo limpio lo habría agarrado Y ese descarado bueno para nada se atreve a poner los ojos en mi hija mayor Si se conocen desde niño Para mi hija quiero a alguien que le brinde un buen futuro Un doctor o al menos un bachiller Pero un tipo que solamente sabe hacer una cosa Cantos Hice una carta para Dinaluz en las fronteras del sur en Leticia para que no diga que es ingratitud que la he cambiado por otra distinta Oye prima ese amigo tuyo es un excelente compositor Hice comprarle en la pedrea los amuletos que tiene el tabú todas las cosas me parecen feas para regalárselas a Dinaluz Si muy bonito Con cual monedas te puedo comprar si nunca la han hecho y si nunca la harán Con cual monedas te puedo comprar si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por toda la frontera cosas muy lindas para ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas cosas muy lindas para ti Bellamona Iba buscando por el Orinoco el Caimán encantado que vuelve uno loco Te traje piraña de hermosos colores que en el Amazonas la gente se come Yo vi a los indios del Tutu Mayo y me ofrecieron una brujería Yo iba a comprar la luz y me ofrecieron Hay para ver si tú me querías Yo que te quiero sin hacerme nada ¿Cómo será si me das brujería? Allá en Leticia Allá en la frontera la gente miraba mi triste actitud Que brasilera ni que brasilera a mí me enloquece nada más ni la luz ¿Con cuál monedas te puedo comprar si nunca la han hecho y si nunca la dan? ¿Con cuál monedas te puedo comprar si nunca la han hecho pelado? ¿Quién pidió eso? Es una cortesía de Anastasio Espuelas ¿Se vieron? Elsie es una persona amable y educada Se nota que es un profesional titulado ¿No crees que me vas a seguir haciendo daño con tus embutas y con diraluz? ¿Cuál es embutas? ¿No te diste cuenta que le di mi GRR? Como si yo me fuera a morir de la envidia Pues mi GRR está con quien yo quiera Por mi casa no te quiero ver más nunca ¿Por qué? ¿Te da miedo que se ponga bravo tu primo al enfermero? Por mi casa no te quiero ver más ¿O es que acaso tu papá tiene para ti un doctorcito envuelto en papel regal? Por mi casa no te quiero ver ¿Porque no tengo un cartón de bachiller? Por mi casa no te quiero ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda comprar un cartón de bachiller o un título de doctor o te pueda regalar un anillo de rubí o de diamantes que deje ciego a tu papá Mira te voy a dar una cachetada ¿Dónde te atreves, Matilde? Maggi, vamos que te estás empapando ¡Niña! ¡Vamos! Lástima que nunca vas a tener una tarjeta de profesional titulada como esta ¡Vamos, vamos! Padre vámonos de aquí ¿o qué? ¿Quieres morir ahogado como Luca Pobes? ¡Mira Matilde Manjaré! ¡Te vas a acordar de mí! ¿Oíste? ¡No necesito tener un cartón de bachiller ni ser doctor para quitarse el sueño! ¿Oíste? ¡Te vas a acordar de mí! ¡Te vas a acordar de mí! ¿Me estás oyendo? ¿De Sideria? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te hablo y no me oyes Perdóname, estaba distraída Solo escucho los truenos y la lluvia El general Ulises Dangón acaba de llegar Te había anunciado visita ¿No te acuerdas? Sí Te había anunciado visita No, a mí no A ti No me pongas a que lo atienda, papá Nunca sé de qué hablar con el general Ulises Con un hombre como él se puede tratar cualquier tema Siempre termina contando la batalla de Palo Negro Aunque nunca haya estado en esa batalla ¿Atiendan la visita a ustedes? A Ulises Dangón no le puedes hacer ese desprecio La visita es para ti ¿Y a ti te parece muy bien que me visite, verdad? Para nosotros para todos nosotros es un honor que Ulises Dangón esté en esta casa Sí, claro Dile que me estoy cambiando que ya voy Pero si así estás bien El general Ulises se merece algo mejor que una batalla de luto que ni siquiera es mía me quiero cambiar Ponte el vestido nuevo o negro es el que te queda más bonito ¿Y por qué no este con flores de colores? Porque estás de luto de Sideria No te tardes mucho Una soledad no nos deja vestir Para ser contrabandista se necesita estar dispuesto a viajar andar de aquí para allá y no como un niño consentido acá en Valledupar y también se necesita plata porque todo negocio necesita inversión Mira, yo por ejemplo me voy a Venezuela con un poco de cosas las vendo y con la plata que me gane viajo a Aruba compro más cosas las meto en un barco que me las trae a Valledupar y ¿qué pasa? Que al mes esas cosas dan mucho billete si es que lo voy a hacer la inversión inicial ¿Te das cuenta? Oye, oye Ustedes sabían que cuando a un gallo se le erizan las plumas del cuello con el ruido de un trueno es porque ese gallo está destinado a no perder Mira, te lo digo por última verra Esto del contrabando no es para ti Zapatero a su zapato Si a mí me pones a hacer un canto seguro que me tiro un año tratando de rimar presidente con continente y no me sale Salgo mañana a la noche Hasta mañana, Paballo Hasta mañana, Pipe Ah, y si quieres un buen consejo No dejes de apostar parte de tus ganancias a la primera pelea de Otelo Son más peligrosas las espuelas de otro gallo que un aduanero Hasta mañana, compadre Oye, compadre Este gallo me va a dar plata hasta para tirar para lo alto Hasta podría comprar la gallera Bueno, si no fuera de mi papá Oye, porque no hacemos una cosa Vamos a mi casa y te invito a comer Si quieres, comemos en la cocina para que mi papá no te mame gallo con el cuento ese de que no vas a terminar el bachillerato Vamos, ¿qué? Necesito 10 mil pesos, Paballón ¿Qué? Que necesito 10 mil pesos lo más pronto posible Ay, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, que acabo de tomar la decisión de mi vida y no tengo a quién pedirle plata 10 mil pesos, Rafa ¿Y para cuándo los necesitas? Para mañana ¿Para mañana? ¿Yo estás loco? Oye, ¿qué crees? Que yo soy el dueño del Banco de la República Pero, Paballón, si no me ayudo tú, ¿quién me va a ayudar? Otro 10 mil pesos para mañana, Rafa Bueno, a veces los compadres, ¿no? Te los consigo aunque tenga que vender la mitad de mis gallos ¿Estás hablando en serio, Paballón? ¿Tú crees que con esa cara de angustiado te voy a decir mentira? Mira, en un mes te lo devuelvo con interés Oye, ¿qué interés? Ni qué carajo Tú eres pendejo, oye A mí lo único que me interesa es que esa plata no la vayas a coger para meterte en lío Vamos a hacer una vaina de... Dame hasta el mediodía Así yo puedo vender los gallos en la mañana Los gallos son la única razón por la cual vale la pena vivir Gracias, Paballón Mira Lo único que nos faltaba pues es que Rafa se volviera marica Y como le hago conseguir 10 mil pesos para mañana Bueno, con los gallos no puedo Pero, ¿y con quién hago el negocio y además que tenga la plata en rama? Eso sí Buenas noches, señor Paballó Buenas noches Mi nombre es Anastasio Espuelas Mucho gusto Quisiera hablar con usted Un anillo de esmeralda de rubí de diamantes ¿Quién me cambia una canción por un anillo de diamantes? ¿Quién cambia un anillo de rubí por un cartón o un bachiller? ¡Ya se le cambia, Rafa Escalona! Permuto esmeraldas por tarjetas de doctor Cambia una mirada por un grr-grr Cambia un grr-grr por un beso de amor ¡Vete a dormir, Escalona! Cambia un sol o un merengue por un desamor ¡Vete al demonio, Rafa Escalona! Si necesita plata para su amigo creo que puedo hacerle el favor de suministrársela Pues... Muchas gracias Pero entenderá que soy hombre de negocios y necesito una garantía Sí, sí, eso lo entiendo Le ofrezco la mitad de mi callos Eso es mucho o muy poco Me basta con esa garantía ¿O te lo? No, no, no No lo tengo como garantía A él lo tengo para que peleen las ferias de San Dídimo Como quiera pero es la única garantía que me interesa Espere, espere, espere ¿Cómo sería la cuestión? Usted lo conserva pero no lo hace pelear El día de San Dídimo me devuelve la plata y no hay problema o no me la devuelve y yo vengo por el gallo Le doy ya siete mil pesos con el pollo como fianza ¿Siete mil pesos? No, amigo Usted está loco ¿O te lo vale por lo menos diez mil pesos? Entonces no se preocupe No hay trato No, no, no Espere, espere, espere Vine a proporcionarle ayuda no a perder tiempo Está bien, déjenme el dinero Se ve que usted estima a su amigo Y bastante Me imagino que habrá que firmar algo, ¿no? Claro que sí No por mí porque confío en su palabra sino porque usted joven como es podría amanecer muerto antes del día de San Dídimo Firme un papel en el que diga en qué consiste nuestro acuerdo Está bien Me sostiene, me hace el favor ¿Este estará bien? Pasa con que sea un papel en el que diga que si el día de San Dídimo no me ha devuelto el dinero el pollo es mío Es un buen gallo, señor Paballo Es un buen gallo Consentimiento, compadre Oye, morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo como ese estudiante ya se va a escalonas pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro hay cantado con el lenguaje grato que me quedó que me quedó con el lenguaje grato